no vamos a poder aplicar el líquido para curar la madera si es que el problema mi gente es que ellos ya tienen las camas y tienen otras cosas ahí si nosotros vamos con ese spray se va a regar como que cernido el líquido entonces va a caer en lugares donde no debe de caer quiero decirle mi gente que el papá de estos trillizos no puede mirar es cieguito pero eso no le impide trabajar porque él pasa sacando arena en un río es así niños en este momento vamos a llenar estos tíos para que empecemos con la galera bueno Mary usted ahí vamos a empezar tío si quiere yo lo he hecho tío, tenga metido usted ah si pero hay que limpiarlo este porque nada más atascaré aquí venga 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 va baje la baja tío no haces polvo no haces polvo no haces polvo jajaja voy y tu palo detrás el toque el toque jajaja jaja jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ganar el dinero? Saca arena. Solo sacando arena? Si. A pura arena ganan el dinero? Si. Si. Ahorita mi gente vamos a entrevistar a la mamá que es hermana del Tillo. Está bien, yo me gusta que le digo yo que hay que arrimarse donde hay ayuda. Exacto, bueno ya la vamos a entrevistar. Entonces Quintanilla con la cámara 2 enfocamos allá. Entonces Quintanilla quiero decirles que el líquido para curar la galera lo vamos a aplicar en la siguiente vez que venga. Está bueno entonces. Porque ustedes ya tienen cosas y no se puede con spray. De acuerdo? Si. Bueno mi gente regreso con el siguiente segmento.